Agradezco la oportunidad de estar con ustedes en este magnífico centro de conferencias. Pese a lo numerosa de esta congregación, me siento humilde al darme cuenta que es solo una fracción de los millones que van a ver, escuchar y leer lo que se hablará en esta gran conferencia. Por supuesto que echaremos de mano a nuestro amado presidente Gordon B. Hinckley. Debido a su influencia, todos somos mejores. La iglesia es más fuerte debido a su guía. De hecho, el mundo es un mejor lugar porque hubo un gran líder como el presidente Gordon B. Hinckley. Me gustaría compartir unas palabras acerca de la nueva primera presidencia. Conozco al presidente Monson desde hace mucho tiempo. Él es un valiente de Israel que fue preordenado para presidir esta iglesia. Es reconocido por sus cautivadores relatos y parábolas, pero quienes lo conocemos mejor, entendemos que su vida es un modelo práctico y ejemplar de la aplicación de esos relatos. Aunque para él es un cumplido, que muchos de los grandes y valientes de este mundo lo conozcan y lo honren, quizás es hasta un mayor tributo, el que muchos de los humildes lo llamen amigo. Por naturaleza, el presidente Monzo es amable y caritativo. Sus palabras y sus obras ejemplifican su preocupación por la persona. El presidente Ayrin es un hombre sabio, instruido y espiritual. A él lo conocen y respetan no solo en la iglesia, sino quienes no son de nuestra fe. Es la clase de hombre que cuando habla, todos escuchan y que ha agregado importancia al apellido Ayrin. Conocí al presidente Uchtdorf cuando yo servía como presidente de Ayrin en Europa. Desde el momento en que lo conocí, vi en él a un hombre de gran profundidad espiritual y enorme capacidad. Sabía que el Señor lo tenía presente. Hace 23 años tuve el honor de extenderle el llamamiento para servir como presidente de Estaca de Frankfurt, Alemania. Conforme he observado a través de los años, he notado que todo lo que ha estado bajo su dirección ha tenido éxito. El Señor está con él. Cuando pienso en el presidente Uchtdorf, me vienen dos palabras a la mente, Alex Wall, que en alemán significa, todo está bien. Los verdaderos discípulos de Jesucristo siempre se han preocupado por la persona. Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Lo rodeaba a multitudes y habló a miles. Sin embargo, se preocupaba por el individuo. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Dijo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Esta instrucción se aplica a todo el que lo siga. Se nos manda a buscar a los que estén perdidos y que debemos ser guardas de nuestros hermanos. No podemos ignorar este encargo del Salvador, sino que debemos preocuparnos por el individuo. Hoy me gustaría hablar acerca de aquellos que están perdidos, algunos porque son diferentes, otros porque están cansados y otros porque se han apartado. Algunos se pierden porque ser diferentes. Ellos sienten como si no fueran aceptados. Quizá porque son diferentes, se alejan poco a poco del rebaño. Puede que no se vean, actúen, piensen o hablen del mismo modo que las personas que los rodean, haciéndolos suponer que no encajan. Llegan a la conclusión de que no se les necesita. Asociada a esa falsa idea está la creencia errónea de que todos los miembros de la iglesia deberían parecerse hablar y ser iguales. El Señor no llenó la tierra con una alegre orquesta de personalidades sólo para valorar a los flautines del mundo. Cada instrumento es preciado y aporta la compleja belleza de la sinfonía. Todos los hijos de nuestro Padre Celestial son diferentes hasta cierto punto. Sin embargo, cada uno tiene un hermoso y particular tono que agrega intensidad y riqueza a la melodía. Esta diversidad en la creación es un testimonio de cuánto el Señor valora a sus hijos. No estima a un individuo más que a otro, pero Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad y a nadie de los que a Él vienen deshecha, sean blancos o negros, esclavos o libres, varones o mujeres, todos son iguales ante Dios. Me acuerdo que cuando era niño había un chico mayor que era discapacitado física y mentalmente, tenía un defecto del habla y caminaba con dificultad. Los otros muchachos se burlaban de Él, le tomaban el pelo y se mofaban hasta que a veces lo hacían llorar. Todavía oigo su voz. No se portan bien conmigo, decía, y aún así lo ridiculizaban, lo empujaban y se reían de Él. Un día ya no pude soportarlo más. Y a pesar de que solo tenía siete años, el Señor me dio el valor para hacerle frente a mis amigos. No lo toquen, les dije. Dejen de burlarse de Él. Sean bondadosos. Él es un hijo de Dios. Mis amigos retrocedieron y se fueron. Me pregunté en ese momento si mi audacia perjudicaría mi amistad con ellos, pero ocurrió todo lo contrario. De ese día en adelante, mis amigos y yo nos unimos más. Mostraron mayor compasión por el muchacho. Se convirtieron en mejores seres humanos. Que yo sepa, nunca más volvieron a burlarse de Él. Hermanos y hermanas, si tan solo tuviéramos más compasión hacia los que son diferentes a nosotros, se aligerarían muchos de los problemas y pesares del mundo de hoy. De hecho, haría de nuestros hogares y de la iglesia lugares más santos y celestiales. Algunos se pierden porque están cansados. Es fácil sentirse abrumado. Con todas las demandas, la presión de nuestra época y la tensión que enfrentamos cada día, no es de extrañar que nos cansemos. Muchos se desaniman porque no han logrado su potencial. Otros simplemente se sienten demasiado débiles para aportar algo. Y así, mientras el rebaño avanza, poco a poco, casi sin darnos cuentas, algunos se quedan atrás. Todos nos hemos sentido cansados y agotados en algún momento. Parece que me siento así más ahora que cuando era joven. José Smith, Brigham Young e incluso Jesucristo sabían lo que significa sentirse cansado. No intento menospreciar la carga que los miembros de la iglesia soportan en sus hombros, ni minimizar las pruebas emocionales y espirituales que afrontan y que, con frecuencia, son pesadas y difíciles de llevar. No obstante, tengo un testimonio del poder renovador del Evangelio de Jesucristo. El profeta Isaías proclamó que el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando me siento cansado, recuerdo las palabras del profeta José Smith. No hemos de seguir adelante en una causa tan grande, avanzada en vez de retroceder. Valor, hermanos, e ir adelante, adelante a la victoria. A ustedes, miembros de la iglesia que vacilan a causa de sentimientos de incompetencia, les suplico que den un paso adelante y pongan su hombro a la lid y empujen con fervor, aun cuando sientan que sus fuerzas no aportan casi nada, la iglesia los necesita, el Señor los necesita. Recuerden que el Señor a menudo escoge a lo débil del mundo para lograr sus propósitos. A todos aquellos que estén cansados, dejen que el Salvador los consuele. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Confiemos en esa promesa. El poder de Dios puede infundir energía y vigor a nuestro cuerpo y espíritu. Les exhorto a que busquen esa bendición del Señor. Acérquense a Él, y Él se acercará a ustedes, porque Él ha prometido que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al mostrar preocupación por los que están cansados, nosotros socorremos a los débiles, levantamos las manos caídas y fortalecemos las rodillas debilitadas. Los compresivos líderes de la iglesia son conscientes de las limitaciones de las personas, pero están deseosos de utilizar a los miembros al máximo de sus fuerzas y habilidades. Los líderes enseñan y apoyan, pero no presionan, para que alguien corra más rápido o trabaje más de lo que den sus fuerzas. Recuerden, a veces los que empiezan lento, llegan más lejos. Algunos se pierden porque se han apartado. Con la excepción del Señor, todos hemos cometido errores. La cuestión no es si tropezaremos y caeremos, sino cómo responderemos a ello. Algunos, luego de cometer errores, se apartan del rebaño. Esto es lamentable. ¿Acaso no sabían que la iglesia es un lugar para que las personas imperfectas se reúnan a pesar de sus debilidades mortales y se hagan mejores personas? Cada domingo, en cada centro de reuniones del mundo, hallamos a hombres, mujeres y niños mortales e imperfectos que se reúnen juntos en hermandad y caridad, que se esfuerzan por ser mejores personas, por aprender del Espíritu y brindar ánimo y apoyo a los demás. No cede ningún cartel a la entrada de los centros de reuniones que diga, entrada restringida. Solo personas perfectas. Debido a nuestras imperfecciones, necesitamos la iglesia del Señor. Es ahí donde se enseñan sus doctrinas redentoras y se administran sus ordenanzas salvadoras. La iglesia nos anima y motiva a ser mejores personas y más felices. Y es un lugar en el que nos perdemos a nosotros mismos en el servicio a los demás. El Señor sabe que cometeremos errores y por eso sufrió por nuestros pecados. Él quiere que lo intentemos otra vez y nos esforcemos por mejorar. Hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios cuando hay un pecador que se arrepiente. A ustedes que se han apartado porque se los ofendió, ¿pueden dejar de lado su dolor y enojo? ¿Pueden llenar su corazón de amor? Hay un lugar para ustedes aquí. Vengan, únanse al rebaño, consagren sus aptitudes, talentos y destrezas. Serán mejores por eso y su ejemplo bendecirá a los demás. A los que se han apartado por asuntos doctrinales, no podemos disculpar la verdad. No podemos negar a la doctrina que nos dio el Señor mismo. En ese principio no podemos ceder. Entiendo que a veces la gente no está de acuerdo con la doctrina, hasta llegan a llamarla insensata. Pero hago eco de las palabras del apóstol Pablo, que dijo que las cosas espirituales aparecen como insensatez al hombre. Sin embargo, lo insensato de Dios es más fuerte que los hombres. En verdad, las cosas del Espíritu se revelan por medio del Espíritu, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Testificamos que el Evangelio de Jesucristo está en la tierra hoy. Él enseñó la doctrina de su Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Sé que cada uno de ustedes sobrelleva una preocupación por un ser querido. Bríndenles ánimo, servicio y apoyo. Ámenlos. Sean bondadosos con ellos. En algunos casos volverán. En otros no lo harán. Pero en cada caso, seamos siempre dignos del nombre que tomamos sobre nosotros mismos, a saber el de Jesucristo. A todos los que habitan este hermoso planeta, elevo mi voz y comparto solemne testimonio de que Dios vive y de que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Rey. Él restauró su verdad y su Evangelio por medio del profeta José Smith. Él habla con sus profetas y apóstoles. El presidente Tomás S. Monson es el ungido del Señor y guía a su iglesia hoy. De eso testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén.